El Congreso de la República respalda la decisión del Procurador, decisión que además reconoce todo el trabajo que hicimos durante la última semana recondelando pruebas, documentos que probaban la necesidad de una suspensión para no interferir en la investigación. Saludamos esta decisión y creemos que es lo mejor para la dignidad del Congreso.